¿Sabías que el Poli tendrá un nuevo campus en Bogotá? Inicia la construcción de nuestro campus ciudad, un sueño que tenía nuestra institución desde hace muchos años y ahora será realidad. Será un edificio de más de 14.500 metros cuadrados con un diseño amigable con el medio ambiente, gimnasio, cubierta transitable, parqueaderos, capacidad superior a los 2.500 estudiantes, entre otros muchos servicios para nuestra comodidad y crecimiento. La obra comienza este diciembre y será construido en el mismo lugar donde funciona nuestro paradero de la calle 61 entre carrera séptima y octava. ¿Y ahora en dónde tomaremos el bus del Poli? Hemos habilitado un nuevo paradero temporal aquí, exactamente en la calle 51 con carrera séptima. Un punto de referencia es esta estación de servicio ubicada justo frente del lugar. Si vienes en Transmilenio, la estación más cercana es Marley. En SITP, los paraderos más próximos, si vienes de norte a sur, están ubicados en la carrera séptima con 51 y en la calle 48. Si vienes de sur a norte, hay paraderos sobre la carrera séptima con calle 50 o en la calle 48. De occidente a oriente encontrarás un paradero en la carrera 13 con calle 51. Encuentra otras rutas disponibles en las aplicaciones dispuestas por el SITP. Al menos mientras dura la obra, tendremos a nuestro servicio este paradero, que está más cerca del campus, lo que nos permitirá una reducción en los tiempos de recorrido. Sin embargo, y especialmente al inicio del próximo semestre, debes llegar con mayor anticipación mientras estableces tus nuevas rutas y tiempos de desplazamiento. Seguimos creciendo. ¡I love Poli! ¡Suscríbete al canal!